¿Qué pasa con los gobiernos de los gobiernos de los gobiernos de la sociedad? Que apoyen y que crezca el motivo, me parece bien. Bueno, es muy importante para que la sociedad se integre y se entere de lo que va a ocurrir mañana, bueno, es muy importante, yo también me plegaré a eso. La violencia se tramita mucho por el tema también, por la violencia que ejercemos, no tanto física, sino también psicológica que se ejerce, tanto el hombre como la mujer, es todo, es unida y vuelta, no tan solo la mujer recibe violencia, también la mujer ejerce también violencia psicológica. Me parece que es una buena iniciativa, ¿no? Por ahí quizás el error es nuestro por no haberle prestado un poquito más de atención, o quizás una difusión mucho más grande hubiese sido también más efectiva. Me estaba enterando que es para evitar de que haya muertes de mujeres, o sea, contra la violencia de género. La violencia de género sería aquel que maltrata a la mujer, la golpee, atrás de que la golpee la puede terminar matando también. Está bueno, digamos, para que ya deje de existir esto feo, digamos, que está pasando. Bueno, la violencia de género se radica en montones de posiciones. Y si vamos a violencia, maltrato a la mujer, la forma en que se crían los chicos, cómo se crían los hijos, también contra el hombre también hay violencia, también de parte de la mujer. La violencia de género la podés tener de forma psicológica, bueno, física, de muchas formas, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros tenemos distintos tipos de violencia, sobre todo más en el norte. Me parece que el norte sufre muchísima violencia de género, no solo física, sino también psicológicamente, el hombre por ahí. Pero también tiene que ver con la educación, ¿no? Yo pienso eso. Hay todavía el machismo, no se ha perdido del todo, ¿no? Es una cultura que hay sobre que la mujer es un objeto nada más, y que el hombre es el que tiene el poder, la mujer tiene que estar sumisa siempre. En las parejas, en las parejas que el marido o el novio la trata mal, primero con palabras, con golpes, con insultos. Sería muy bueno que se haga la marcha, porque hoy día hay tanto abusador de la mujer y no queda bien ante la sociedad, malísimo, pésimo. O sea, estoy de acuerdo con que sea la marcha. Está muy bueno que promuevan, digamos, que promuevan, o sea, la protección hacia la mujer, sobre todo, porque hay que respetarla. La violencia de género contra la mujer es hasta los insultos verbales, físicos, y bueno, estoy en contra de eso totalmente. Tomar conciencia sobre la violencia de género, ¿no? Y que mis chiquitas de chiquitas aprendan de que nadie las tiene que tratar así, sino como unas princesas, como debe ser. Gracias.